¡Suscríbete al canal! 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 En ese sentido, luego, desde la Asamblea de Hinchas Azules, nace la Asociación de Hinchas Azules, que es una arista más institucionalizada de la Asamblea, la cual nos permite pelear, disputar los espacios a la empresa Azul Azul, pelear la hegemonía que establece Azul Azul sobre la Universidad de Chile, para poder otorgarla a los hinchas, para poder abrir estos espacios de participación democrática. a los hinchas. Azul Azul hoy por hoy tiene cooptado todos los espacios de participación, nuestra intención, nuestro objetivo, nuestro anhelo, poder disputar esos espacios, abrirlos a la gente, y en ese sentido entendemos que Azul Azul encarna el fútbol entendido como negocio, el fútbol entendido como una actividad más bien económica, carente de todo cariz social, y por eso nosotros, como lo entendemos de una manera totalmente distinta, estamos en una especie de enfrentamiento en relación a Azul Azul. Un enfrentamiento bélico ni de ningún tipo, pero sí un enfrentamiento ideológico, un enfrentamiento por estos espacios democráticos que ellos se encargaron de cerrar a mediados de la década pasada. Nosotros establecimos en ese tiempo un programa de visitas en el que los hinchas podían inscribirse, daba lo mismo que fueran accionistas o no. Normalmente le dábamos preferencia a los abonados, pero incluso a aquellos hinchas que no eran abonados había ciertos días de la semana, porque uno no puede interrumpir el entrenamiento del primer equipo, en que se podía ir a visitar. No sé cuál es la situación hoy día, pero me parece de toda lógica que en forma ordenada y programada los hinchas tengan la oportunidad de ir a ver, de ir a tocar aquello que tanto les importa. Sin esto, yo como presidente siempre tuve claro que la propiedad de los activos era de Azul Azul, pero aquí hay algo que va mucho más allá de la sociedad anónima que me tocó encabezar. El sentimiento de la gente por la U, la pasión del hincha, el fanatismo, eso que los hace vibrar, reír y llorar, porque yo he reído mucho y llorado mucho por la U en mi vida, es algo que no es propiedad de quien le toca administrar los activos de la U por un periodo determinado. En general, la era Corfu es bien compleja como toda la década de los 80. Este es un proceso que empieza a sufrir la U a partir de 1978 y está dado por un tema que se produce en la era del gobierno militar, en la cual ellos señalan que ningún funcionario de la Universidad de Chile podía ganar más que un decano. Esto implicó que la U deportivamente estuvo en condiciones de muy baja competitividad con el resto de los clubes y este es el principal motor para gestionar la Corfu. En ese momento se separó el fútbol de la Universidad a través de la Corfu, que fue una corporación sin fines de lucro, que duró hasta el año 2000 más o menos, y siempre teniendo una vinculación que no sé cuán concreta era, pero claramente estaba vinculado. Ahora la Corfu está representada por directores que son dirigidos por el gobierno militar de la época, de Augusto Pinochet, así llega Rolando Molina, llega Ambrosio Rodríguez, que es controlador general de la República, y en general es un proceso bien lamentable para la Universidad de Chile, si bien la Corfu dura hasta el año 2005, por lo menos toda la era, hasta 1992, que tiene que ver con la llegada del doctor Orozco, es decir, 14 años, del 78 al 92, es bastante magra en todos los aspectos, tanto deportivos como económicos. Fue muy difícil, muy difícil empezar a armar las cosas, no teníamos nada. Arturo Salá me decía, doctor me decía, en el SAUSAL, cuando conseguimos en el SAUSAL, doctor me decía, fíjense que no tenemos ni algo caliente para que se vayan los jugadores. Ahora ese tenemos el SAUSAL, dije yo, que me lo prestó la familia María, es gratis. Y después ahí ya el presidente Frey nos ayudó con tener ahí el estadio nacional, donde hicimos el Caracol Azul, nos empezamos a construir y todo. Y ahí empezamos poco a poco y a jugar con jugadores muy jóvenes, con gente, jugadores que no tenían el brillo que alcanzaron algunos después en la U. La era del doctor Orozco, yo la dividiría en dos partes. Siento que el doctor tuvo ansias de poder, que de alguna manera hicieron que él terminara muy mal. Él agarró una universidad de Chile que estaba destruida a fines de 1991, construyó el proceso de la nueva U, porque en este campeonato histórico, el 94, el 95, y yo siento que si el doctor Orozco se hubiera retirado al 2000, con el segundo bicampeonato, con ocho años, prácticamente habría sido para construirle una estatua como el mejor dirigente de la historia de la Universidad de Chile. Ustedes ven la Algarabía acá en el estadio nacional. Campeón, campeón, campeón 2000. La Universidad de Chile, el equipo de Pacha, el partido terminó 1-1. Navi abrió la cuenta a los 20 y Tello a los 4 para el 1-1 definitivo. Esto ya es historia. El campeonato chileno tiene un nuevo campeón. Reitera la Universidad de Chile, el bicampeonato de César Pacha. Locura total en el estadio nacional. Después el tipo, como señalé, tuvo ansias de poder, se perpetuó en el mando, se peleó con históricos del club, y en ese sentido terminó haciendo una gestión de que obviamente fue casi bastante dictatorial. Ustedes pueden leer las revistas del deporte de esa época, por ejemplo, del Mercurio. Se prepara, se crea un ambiente contra nosotros, contra los dirigentes, todos los dirigentes por ladrones, sinvergüenza. Todos los habíamos robado no sé qué cosa. Todos estamos poniendo plata. Por lo tanto, yo lo dividiría en dos partes. Una parte brillante del 92 hasta el 2000, y después los últimos 4 o 5 años creo que fue bastante tirano de su parte. Estaba todo determinado para poner la sociedad anónima con fines de lujo. Y estaban metidos todos. ¿Quién crees que compró acciones de azul a azul? Todos. ¿Tú? ¿Saldívar? ¿Ominami? Y ellos que echaron gratis al estadio nacional, a todos los partidos, a las tribunas parlamentarias y que nunca pagaron un 5. Bueno, el trabajo de recuperación del club yo creo que abarca varias aristas. Una de ellas tiene que ver con lo legislativo, otra de ellas tiene que ver con lo social, otra tiene que ver con restablecer vínculos con la casa de estudio. Pero la primordial tiene que ver con la concientización, tiene que ver con reinstalar esta necesidad, reinstalar la importancia que tiene para los hinchas el poder ser partícipe del club. Lo que estamos realizando el día de hoy es enseñando serigrafía, básicamente para que los camaradas puedan tener autonomía en términos de la reproducción de imágenes. Y con la temática principal que es el tema de la defensa del club o la vuelta a la noción de club por parte de la hinchada. En la cual la gente participa, se conoce, empieza a crear a través de la gráfica mensajes alusivos a la noción de club, a la sensación de club, a la construcción de club. Son estas las ocasiones en las cuales la hinchada efectivamente se puede ver las caras en la construcción de un nuevo horizonte en torno a lo que significa la usurpación del club por parte de las empresas privadas. Y bueno, le estamos tratando de dar ese espíritu desde hace un tiempo ya con la asamblea de hinchas azules y por supuesto con este tipo de actividades que en este caso la ha realizado la Brigada Tinta Huillanguera. Lo que a mí personalmente me llama más la atención del estrencil es que es muy fácil de hacer y es mucho el impacto que tiene. Trabajamos de esta manera unidos como un equipo para poder tener un mayor impacto dentro de la sociedad porque en realidad los espacios son públicos, son de todo y si yo veo mil veces el Coca-Cola escrito en la muralla también puedo ver mil veces el estrencil de lo que sea o en este caso de la U. Pienso que la recuperación del club tiene varias aristas y entre eso es la participación de la hinchada en torno a actividades que tengan que ver con la U que no sean necesariamente ligadas al ruedo de la pelota ni al cántico en las gradas sino que tiene que ver con el compartir un sentimiento, tiene que ver con la construcción social en torno en este caso a una pasión que los hinchas sienten y lo cual los va hermanando en el proceso. Cosas que se fueron perdiendo con la privatización del club y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es volver a ese tipo de instancias en la cual se forma no solamente un club deportivo sino que en definitiva es un club social. La gran fuerza que tienen las hinchadas de fútbol, incluso por ejemplo en nuestro caso que proviene de la casa de estudios en definitiva el club arrastra mucho más gente de los distintos estratos sociales, de los distintos estratos socioeconómicos y socioculturales y por lo tanto genera una transversalidad ya sea tanto en el discurso como en la acción y por lo tanto va generando mancomunión y creo que eso es lo más importante en términos de la conformación del club. Y estas actividades que parecen ser simples en la ejecución en el fondo son bastante profundas porque lo que pretenden es revincular a la hinchada, gente que no se vincula necesariamente en otro tipo de actividades sino que se vincula a través de esto. La Corfu llegó a quebrar porque nadie al final del día se hacía responsable de las decisiones que se tomaban las financieras por lo menos, ya, entonces se tomaban decisiones de costos altos y si los resultados y los ingresos no funcionaban, bueno no había nadie que se hiciera responsable de esos gastos, digamos. Y ahí se fue acumulando una deuda esa deuda se acumuló fundamentalmente con acreedores pero con el fisco porque no se pagaban los impuestos, no se pagaban las imposiciones. La quiebra de los clubes principalmente se vincula con lo que representa un club social o lo que representaba que es un espacio donde confluye mucha gente y a la vez también se mueve mucho dinero entonces de parte del poder, de parte de los empresarios es visto como un nicho muy rentable, entre comillas para generar sus intereses, para perpetuar sus intereses y al mismo tiempo legitimarse frente a la sociedad. Mira, la quiebra de la U en el fondo fue un proceso que se dio bastante natural en un proceso que el país vivía de privatización de una serie de aspectos y el caso de la U siempre tuvo la oposición de los hinchas Ahora, lo más triste es que la U económicamente no estaba tan mal sino que simplemente la hicieron quebrar con un subterfugio relacionado con el tema de las imposiciones de los jugadores. En el año 99 el Servicio Impuesto Interno decide reinterpretar lo que reglamentó durante 29 años la tributación de sueldos, primas y premios. De un día para otro el Servicio Impuesto Interno decidió que el decreto de fuerza de ley fuera entendido de otra forma que las primas y premios desde ahora tributaban y no solamente desde ahora sino que con efectos retroactivos lo que creó para los clubes una deuda una deuda gigantesca la cual les fue imposible pagar. Dijeron Colo-Colo quebrado pero si no quiebra la U no hay sociedad anónima deportiva. Entonces nos inventaron a través de Lambertini el tesorero general de la República de ese momento deudas que nunca tuvimos. 7.000 millones de deudas. El Rodrigo Salseo amigo de Yurase que ya tenían preparado todo todo porque él proponía a Rodrigo no estoy inventando Rodrigo Salseo en los diarios ya proponía ayudas a ese interpresidente. Además los clubes no reconocieron esa deuda al no reconocerla obviamente este este dinero fue sumando multas de interés que es lo que siempre ha cobrado los estamentos públicos en este caso a través de la tesorería. Luego de que se decretara la quiebra de la Corfuch esta quedó suspendida de actividades al igual que sus socios es decir no tiene ningún peso legal y al mismo tiempo sus socios no tenemos ningún espacio de decisión ni participación dentro del actual modelo. Lamentablemente y esto pasó con una serie de organizaciones que no quieren de estructura medio social no va y que es un problema y manejar patas grandes. La Universidad de Chile quebró el Carcalfuch quebró por esa época en los años 90 2000 en una situación muy mala económicamente y ahí ya había salido la ley de sociedades anónimas con los clubes y ahí lo tomó azul a azul. Los dueños del club que son los socios no iban a entregar su club a los empresarios por el simple hecho de que ellos lo iban a administrar mejor. Eso no fue lo que sucedió. Aquí las corporaciones entraron en estado de fallida que es la quiebra misma y una vez que la mesa de socios no tenía manera de deliberar y que lo hacía un síndico fue cuando tomaron posesión la sociedad anónima deportiva a través de contratos abusivos como el contrato de concesión que hoy día tiene la Corfuch donde amarra al club a una concesión de 30 años para pagar una deuda tributaria. Sabían que no podían pedirnos la quiebra porque nosotros somos institución sin fines de lucro y nuestros balances iban al Ministerio de Justicia la sociedad anónima es una herramienta que sirve para mejorar la responsabilidad que tienen los administradores respecto de las decisiones que toman y en ese sentido es evidente que sí ha funcionado ahora a la sociedad anónima en sí no se le puede pedir que resuelva todos los problemas de fútbol chilenos obviamente en un principio cuando los empresarios entraron al fútbol siempre lo vieron como una una plataforma lavar imagen y también obtener ganancias pero a la larga se han dado cuenta de que no es tan no es tan beneficioso para ello económicamente los clubes está quedando demostrado están todos los clubes con deuda Universidad de Chile es mucho más que Azul Azul que es la entidad que administra por 30 años el club Universidad de Chile ahora es necesario tener una entidad que administre porque tiene que haber gente dispuesta a colocar los recursos tiene que haber gente dispuesta a arriesgar esos recursos eventualmente a perder esos recursos y eventualmente a poner más recursos o sea no le buscan que un accionista mayoritario maneje las cosas y se juntan varios se toman se toman la empresa ¿y quién se la toman? los que tienen plata y si se la toman los que tienen plata ¿cuándo vaya a crear un régimen de mejor equilibrio? siempre van a seguir existiendo los que roban y los pobres empleados que no ganan nada la U no es una entidad cuyo objetivo sea ganar plata no sociedad anónima para el deporte hay que empezar a gozarla para la arte para la... muchas cosas hay que gozarla dejarla ya para que venda papel confort ya que el restaurante siga vendiendo su papel lija ya de ninguna manera el objetivo de la U es crear comunidad azul o sea donde lo que une a esas personas es el cariño con la U el gusto con la U ¿ya? y en segundo lugar o junto con eso ser competitivo en el fútbol ¿ya? el objetivo principal nuestro es tener un equipo que nos represente adecuadamente que nos represente competitivamente y valórica está todo fabricado tú comprendes que yo no estaba pidiendo nada más que dijeran la verdad oye en los gobiernos posteriores Sencosud para comprarse ¿cuántos billones de dólares le perdonaron de dólares para comprarse sin deuda a la empresa que se compró? otra otra de las aristas es poder disputar el espacio económico en ese sentido por un lado está la necesidad de autofinanciarse como institución autofinanciar todo lo que hace la asociación y por otro también entregar una línea de ropa que pueda también tener un mensaje nos faltaba dinero para poder hacer cosas sacar imprimir pampletos y todo entonces empezamos a ver que era lo más factible que nos pudiera dar dinero y que también sirviera como un aporte y algo que llevara el mensaje que nosotros queremos entregar al instante que la gente lo pudiera andar trayendo el lacadito y ahí surgió hacer una línea de ropa en el fondo con el mensaje que entraba a la asamblea como el volveremos a ser libre el no más fútbol negocio y cosas así es pega nosotros estamos planeando por ejemplo la jornada que estamos llevando acá hoy día se está planeando desde la semana pasada considerando que siempre todos trabajamos los tiempos que tenemos libres esto no es nuestro trabajo entonces lo hacemos los espacios que nos quedan entonces siempre el tiempo va acotado hace un par de días se hicieron los bastidores otro día después se tensó la tela posterior a eso se mandó a grabar para hoy día poder estar estampando entonces ahí hay un proceso más o menos de los 4 o 5 días previo a la jornada de estampado que se lleva a cabo la receta la recepción de la gente ha sido súper buena con nosotros la verdad es que los productos que nosotros sacamos siempre la gente se los quiere llevar por el mensaje que entregamos más que nada porque es un mensaje súper distinto a lo que venden las diferentes tiendas de la U o enfocadas en la ropa de la U nosotros entregamos un mensaje que va apuntado mucho más a construir club al hacer club cotidianamente y al poder andar con la U siempre pero entregando un mensaje armar el equipo que ganó todo el año 2011 tomó bastante tiempo se empezó a formar cuando tuvimos a Sergio Marcarian en la U Sergio era un estudioso del tema del fútbol conocía mucho había pensado en qué tipo de jugadores debía comprar la U y tuvimos muchas reuniones a lo largo de ese año nos juntábamos típicamente a comer los lunes en la noche y analizábamos qué jugadores del medio chileno tenían potencial para formar un equipo que iba a tener logros a la vuelta de dos o tres años y esto resultó tal como fue planificado compramos a Eduardo Varga a Eugenio Mena a Charles Arangui en fin a muchos jugadores que terminaron siendo estrellas en ese equipo que el año 2011 ganó tres campeonatos el club entendido como un tejido social tiene como elemento aglutinante en este caso el equipo de fútbol la razón por la cual nosotros nos congregamos y nos sentimos hundidos es porque tenemos un amor y ese amor es en función del equipo de fútbol conformar este tejido social sin incluir el equipo de fútbol yo creo que es impensable por lo mismo tenemos que recuperar de algún modo en el tiempo que sea necesario la administración del equipo de fútbol del equipo de fútbol de fútbol el equipo de fútbol fue campeón de la sud de la sudamericana de la sud de la sudamericana se llenó se llenó de carnaval de la sudamericana de la sudamericana de la sudamericana caramba que te alentaba y agarraba así caramba los indios locos lloran por el recuerdo caramba y ganaron entre muchos otros temas también está por ejemplo el tema de género una de las primeras actividades culturales que se realizó fue el foro mujeres y fútbol por allá por febrero de 2014 que buscaba vincular el tema de la mujer a el fútbol la mujer en el estadio y también por ejemplo nuestros campeonatos de fútbol también tienen que ver con autofinanciamiento pero también tienen que ver con crear espacios deportivos y sociales nos hemos preocupado justamente de no solamente alentar la competencia entre los chiquillos sino que también entre las chiquillas lo que ha tenido muy buena acogida y 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 Margarita se metió en una montaña oscura, Margarita se metió en una montaña oscura. La mamá se la encontró, con la mano en la cintura, la mamá se la encontró, con la mano en la cintura. La icotea, solo está con la mamá, la icotea, solo está con la mamá. Margarita se escondió en una montaña espesa Margarita se escondió en una montaña espesa La mamá se la encontró con la mano en la cabeza La mamá se la encontró con la mano en la cabeza 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 ¡Ahí! 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 Suavecito ahí ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Ahí! Yo abandoné la U porque terminó mi segundo período en abril del año 2012 Cuando yo me retiré la U tenía aproximadamente 15 millones de dólares en caja que es una cosa que nunca en la historia ha tenido ningún equipo de fútbol en Chile Esa caja estaba pensada para financiar refuerzos por un lado y había 10 millones de dólares que no se podían tocar porque iban a ser destinados a la construcción del estado Lo que ocurrió después está en la historia y como pertenece a la gestión de otros presidentes es algo que prefiero no comentar y que no tengan dudas que al terminar mi presidencia dejaré a esta institución proyecta de un estadio propio Hay algo de caja que tenemos que ocupar hoy día en la parte deportiva ¿Algo de caja cuánto menos de lo que se anunciaba? 8 o 9 millones de dólares hay de caja, efectivo y para un estadio no podemos dejar sin caja el club para funcionar Llegó a haber un poco más, ¿no? Ustedes saben que una institución, sí, una institución sin vender jugadores no se financia sola o sea, hay que tener ciertas ventas para poder financiar el año y sobre todo cuando hacen malas campañas la cantidad público baja ostensiblemente no clasificas a ninguna copa internacional, entonces los ingresos bajan fuertemente Las cuentas del club han sido deficitarias y en eso se ha gastado la plata del equipo campeón de la Sudamericana Entonces, lo que pasó acá es más o menos simple Aquí el equipo campeón de la Sudamericana se vendió completo De los 11 jugadores se vendieron 15, ¿ya? Esa es la verdad Se cambió de tener un muy buen equipo a tener mucha plata Y esa plata, de a poco, se fue gastando en tratar de comprar jugadores que reemplazaran a los que se fueron Y esa labor, la verdad es que ha sido muy difícil, no ha sido posible reemplazar a los que se fueron Increíble como a diferencia de otros negocios, un penal que se pierde te cambia la vida A nosotros, el no haberle ganado River Plate de Uruguay en la Copa de la Play Libertadores Que era un partido que normalmente uno suponía que íbamos a ganar, nos costó 2.000 dólares Que para la plata que maneja Lau, es mucho No es nuevo para nadie, nuevamente, que la Universidad de Chile no tiene un estadio propio O sea, hay una cuestión de propiedad y hay un sueño general que es el sueño de la casa propia Azul Azul en ese escenario entra como un potencial salvador de esta situación Como quien va a poder proveer dentro de una estructura súper de patrón a pueblo, digamos De quien va a solucionar los problemas, a poner ahí esa casa que todos queremos Y por lo tanto, sería una herramienta muy fuerte para validarse dentro de la historia institucional Y también dentro de la memoria colectiva de la Universidad de Chile, de sus hinchas, de su gente Siempre ha estado cerca de realizar el estadio, o yo diría siempre ha habido la voluntad de hacerlo Lo que pasa es que hacer un estadio en Santiago hoy día es una cosa casi imposible Porque donde uno va, cualquiera sea la comuna, inmediatamente empiezan los problemas O sea, nadie quiere tener el estadio de la U, ni el estadio de Colo Polo, ni el estadio de ningún equipo cerca de su casa Evidentemente también hay aspiraciones personales, de Carlos Geller en particular Que hay una historia ahí con su padre, una promesa que iba a ser el estadio, que le va a poner el nombre a Leónel Sánchez Y que iban a morir todos felices Pero yo lo veo sobre todo como una cuestión de validación de poder Yo te diría que el único partido que yo he sentido que la U es visitas es en el Monumental El único partido donde tú vas a jugar la U es local, en Chillán, en Antofagasta, en Calama, donde sea Pero donde realmente te sientes visitas, de verdad es en el Monumental Y yo creo que nuestro equipo tenga su estadio para que ellos también se sientan visitas Entonces son como tres puntos como asegurados, te digo, de verdad Es impresionante sentir esa presión que te den solamente un porcentaje chiquitito de entradas Que te tengan en un rincón, que te hagan túneles para llegar al estadio Eso es hacer sentir la localidad, como lo hace sentir Boca, como lo hace sentir River Pero en este caso la U, si tiene su estadio, tiene que hacer sentir su localidad Y eso te hace todo el sentido de que tenga estadios Bueno, han sido tantas las promesas de estadio que se nos ha hecho en la historia Desde los años 40 en adelante Que es un tema que puede ser visto como traumático o como esencialmente crónico Es decir que tal vez la solución no es construir un estadio Tal vez la solución no es ser dueño de un pedazo de tierra o de una construcción Sino que es también darnos cuenta de que en el fondo la Universidad de Chile Tal vez, a diferencia de otros clubes, está mucho más ligada a lo público Y que por lo tanto es natural y normal que nos sintamos en casa en el estadio nacional Eso obviamente es algo que no le va a gustar nunca y jamás a una sociedad anónima Que se para desde el mundo privado, desde puertas adentro, desde las rejas, desde los grandes muros En la protección de una burbuja La Universidad de Chile aparentemente no es una burbuja Es algo mucho más amplio que eso Y por eso seguimos estando en el nacional Pase lo que pase ¡Vamos, vamos, 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 vamos a los reales! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a los reales! Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te vine a dejar Y aleluya, tu eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a ver Y aleluya, tu eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón También los hinchas que participan de la asociación han creído pertinente Y por pasiones también personales, obviamente, trabajar en el ámbito del libro Así es como nace Tucuquia Ediciones, que aparte de generar concursos de escritura, de cuentos De publicar columnas de opinión y de hacer libros de fotografía También ha hecho eventos como, por ejemplo, el Día del Libro Azul Donde se congregó a autores y lectores de libros de la U en un encuentro inédito Y que para nosotros también significa hacer club Esto es lo que nos pasa cuando nos dijimos, ¿qué onda con el Libro Azul? Bueno, con el Libro Azul aparentemente estamos en un boom Estamos en un momento particular de la historia Y qué mejor si empezamos a darnos cuenta que estamos en este momento particular Por eso nos dijimos, qué mejor idea que convocar a los actores del Libro Azul Bueno, les voy a contar como parte del libro Parte con las primeras páginas en el fondo Es un relato que escribe el padre del narrador en el fondo Donde él narra, el padre, su reencuentro con el Estadio Nacional Desde que estuvo ahí prisionero durante los dos meses que duró el estadio como campo de concentración Y vuelve al estadio recién el año 94 para el partido de la U en la Católica con el gol de Salas Entonces, y me interesó ese momento, vincular una alegría inmensa Como fue para los que estuvimos en ese minuto en el estadio Ese gol de Salas, que obviamente es la bisagra, creo yo Que cambia la historia de la U y que la transforma en lo que es ahora en el fondo Muchas veces me pregunto qué hubiera pasado si Salas no metiese gol A mí me interesaba, pero muchísimo, muchísimo poder rescatar el tema del descenso del año 89 Porque no había ningún autor que haya hablado de eso Entonces, por lo tanto, él ahí remarca lo que representó para él Estar en esa Universidad de Chile tan complicada O sea, estamos hablando de una época distinta del fútbol Donde la plata ya no contaba tanto como ahora Hoy en día las sociedades anónimas se han apoderado de eso Y surgen ciertas falencias como lo que está viviendo actualmente la U Donde se contrata fundamentalmente pensando en la plata y no en lo netamente deportivo Nosotros le devolvimos a la hinchada de la U El orgullo de poder pasearse por todos lados diciendo Mi equipo es el mejor Que era algo que habíamos perdido hacía mucho tiempo La U venía de tumbo en tumbo en lo deportivo Pasando vergüenzas en lo institucional Y durante un tiempo largo Durante por lo menos dos años Los hinchas de la U pudieron mirar a la cara a sus tradicionales rivales Y decirles, nosotros somos los mejores El ganar o perder no es toda la institución Y no es el objetivo de la institución Es una aspiración Pero como formación para los jóvenes, para todas las personas Hay que saber ganar y hay que saber perder en el deporte Y uno, como hemos dicho nosotros, tiene que ser muy digno en la derrota Y muy humilde en la victoria Esos son los valores Y no porque uno pierda vale menos Alguien tiene que ganar, uno solo es el campeón Yo viví, por supuesto, el tema del tricampeonato Viví el tema de la Copa Sudamericana Pero para mí, lo que significó el título de 1994 No compara ningún momento Con lo que viví después como hincha de la U Aquí hay próceres de la historia de la U Grandes amigos Está Cristian Piera Eduardo García Está mi padre Y ellos a lo mejor podrían decir Que el título del 59 Aquella final que le ganamos a Colo Colo Donde antes de ganar ese partido Que es en noviembre del año 59 La penúltima fecha Se remonta un 2-0 para ganarlo 3-2 Con un gol de Carlos Campos en el minuto 95 Así ganamos la última fecha Y después les ganamos aquella épica final 2-1 Con goles de Ernesto Álvarez y Leonel Sánchez Por supuesto, los tres fueron al estadio Y no les conté lo que fue aquel épico momento Quizás ese terror Ese deseo de querer invalidar la jugada Presionando al guardalíneas Alzando los brazos Conspiró para que algún futbolista de la UC Llegara a interceptar la jugada Pero el balón ya había bajado Desde el once azul Y la zurda mágica Esa zurda araucana Tomó la pelota con el empeine De José Marcelo Salas Melinao Quien de volea le pegó con violencia Hacia el palo opuesto de Patricio Toledo Mi primera sensación Era que el tiro había dado en el vertical Pero error Pues había golpeado en el palo externo Sostenedor de la red Desde adentro del arco La pelota salió Pegó la cara interna del vertical Y se fue a dormir a la red En ese segundo Mientras se me venía Una avalancha de brazos Y cuerpos sudados Encima por el rabillo del ojo Miro a Línea Quien sale corriendo rápidamente Al centro del campo Validando la conquista Y yo vocidero Vocifero A todo pulmón Gol, conche mi madre Salas, huevón Salas Gol de Salas Somos campeones Mientras seguía el prolongado festejo En un elixir de emoción En la cancha se armó un caos Con los jugadores cruzados Encimando al árbitro Y tratando de agredir a Salas Por una situación no advertida Pero era todo desahogo Y el cántico Oh, dale matador 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 Dale matador Se hizo aún mucho más fuerte Cuando inexplicablemente Carlos Robles Le mostró la tarjeta roja Eso es todo Muchas gracias Nadie que no esté en la buce Imagina lo que uno vive por el club Y leer eso Los viajes Los nervios previos del partido Los nervios durante el partido Los nervios después del partido El viajar El tomar un bus El que te traten mal Todo eso Fue como Oh, a mí me hubiese encantado Vivir esa época Pero trato de hacerlo Lo mejor posible Ahora sí Que gracias Muchas gracias Yo soy anticolocolino Y mis hijos también Pero yo tuve que hacer Un trabajo profesional A Colocolo 91 Y me di el lujo De no ir a la final O sea, en ningún partido Yo llegaba hasta afuera Dejaba a los que venían Y ahí nomás Y en Colocolo Me dieron la camiseta Y no, ensayuno la oficiaron Y mis hijos Esa es la única vez Que han encerado También hemos realizado actividades en distintas comunas de Santiago yendo hacia la gente, organizándonos con la gente de diversos sectores como, por ejemplo, en Cerro Navia, aproximadamente estaremos en San Bernardo donde compartimos talleres, camaraderías, conversamos en torno a la U, vemos partidos, en fin y así hay un sinnúmero de actividades, conversatorios, foros que se realizan en universidades, en centros culturales, en fin y pretendemos seguir expandiendo. ¡Muchos a todos, ¡eh! ¡Atención a todos, al chi-chi-chi-chi! ¡El Chi-chi-chi-chi! ¡Ele, la Universidad del Chile! ¡¡Piedad! ¡Piedad! 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 por haberse puesto en tu lugar y a ti una infracción por haber ensuciado la calle. Esa es la policía, instrumento de los ricos que se deja sobornar por unos cuantos centavos. ¡Cállate, longazo! Aquí hay niños chicos, guagua, coche, todo. Pero nosotros nos ponemos contra carabineros de Chile, porque carabineros de Chile los pegan, los sacan a chucha para poder entrar en el estadio. Eso es estadio seguro. Eso es estadio seguro. Eso es estadio seguro, eso es estadio seguro, compadre. Tiene seis años, seis años y el compadre me trató como un perro pegándome patada. ¡Venga! 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 Oiga, ¿puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Ahí atrás? ¿No puede estar acá? ¿Ok? ¡Avance para allá! Señor comandante, usted está a cargo. Nosotros no estábamos haciendo absolutamente nada, le digo al señor de Guanaco. Señor, por favor, y buscá a un niño chico. Con fea tenía cuatro años. ¿En qué cabeza cabe, comandante? Se le escapó de las manos. No te riegas. 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 No me siento seguro. No queremos más represión. El estrés en el espacio del pueblo y aquí Latinoamérica tenemos pasión. No me siento seguro. No me espreso. ¡Por ahí estar! Si queremos que sea la galeria, nos mandaremos con rebeldía. No me sé, te lo aseguro, no queremos morrer en el sol. No me sé, te lo aseguro, no queremos morrer en el sol. Si queremos que sea la galeria, nos mandaremos con rebeldía. ¿Y no es como una desventaja no tener un acercamiento al mundo deportivo? ¿Pero quién dice eso? Este es un rol de coordinación, ¿cierto? Eso es lo principal. El rol de coordinación respecto de autoridades públicas y privadas, y este rol de coordinación para otorgar condiciones de tranquilidad y seguridad en la prestación de un servicio que en este caso es el fútbol. Es bueno, primero, no es seguro. Segundo, no dejan entrar a nadie. Tercero, bueno, terminar sin público. Cuarto, se hacen cómplices de las entradas caras y de la violación de los derechos humanos del que entra al Estado. ¿Para qué sirve? ¿Qué voy a opinar? Es un desastre. Más bien opino de las debilidades mentales de los que están metidos en esto. Son para psiquiatras. Geneno Matías de Liguren, que además fue el que diseñó este proyecto de Estado de Seguro, ha dicho públicamente que el plan tenía fundamentalmente tres pilares y que esto no se implementaron por falta de presupuesto. Y que esa habría sido la razón por la cual él no aceptó el cargo que usted tomó. Primero le pregunto si es así. Solo tenemos una diferencia. No tenemos ninguna en términos de las inversiones que había que hacer. El tema es quién hace esas inversiones. ¿Las tiene que hacer el Estado o las tienen que hacer los clubes? Es muy difícil que el fútbol pueda resolver un problema que es de la sociedad. Aún así, nosotros aceptamos las reglas del juego que nos coloca la autoridad y nos hacemos responsables de lo que sucede al interior del Estado. Evidentemente, para la Asociación Hinchas Azules, acá hay un actor que falta en la concepción del plan y en la implementación del plan, que son los hinchas mismos. Hay una comparación directa, que es el caso de Colombia, donde existe un plan equivalente que en vez de buscar la seguridad busca la paz, cosa que es muy diferente como objetivo final y donde efectivamente los hinchas y las barras participan activamente desde todas las decisiones que se toman. Y sobre la aplicación de la ley, la tolerancia es cero. La ley se cumple, la ley se respeta y si no se respeta se ponen aquellos sujetos que se apartan de la comunidad futbolística en manos de los tribunales de justicia. Todo lo que hemos sabido de Azul Azul con respecto al Plan Estadio Seguro es una lavada de manos. Uno puede creer o no lo que nos dicen, pero lo que nos dicen es básicamente que ellos han solicitado algunos cambios o han intentado velar por alguna mejora para los accesos o para que los hinchas puedan entrar más rápido. Dicen haber colaborado con todas esas cosas. Se obliga a los clubes de fútbol a asumir una responsabilidad sobre hechos que no administran ni controlan. Aún así nosotros creemos que la U por lo menos ha tenido grande avance. Azul Azul planifica el ingreso al estadio, a la Galería Azul, que es donde más gente acude a ver a la U en el Estadio Nacional, ¿cierto? Por el peor acceso que tiene el Estadio Nacional que es el acceso sur por Guillermo Man. Es una decisión de Azul Azul, no es una imposición del Plan Estadio Seguro. Ahora sobre la criminalización, un detalle importante. Evidentemente el control tiene que ser un control inteligente. Si usted me pregunta a mí, ¿es razonable que tenga el mismo control un sector que es complejo de una barra con el control que recibe un periodista? No es razonable. ¿Quién lo ha llenado con 70.000? Ahí está ahí la foto. ¿Dónde están los incendios? ¿Dónde están los carabineros golpeados? ¿Dónde? Ahí están las pruebas, pues. Fotográficas. Y ustedes que trabajan en este tema tienen que creerles la fotografía, pues. No les he inventado esa yo, pues. Lo que estamos viviendo hoy día, lamentablemente, es un fútbol al que van pocos espectadores porque le tienen miedo. Bueno, por supuesto. Lo que pasa es que dentro de los barristas hay algunos que son violentistas, que es diferente. ¿O violentistas en el entendido que ellos estiman legítimo el uso de la violencia para expresar su indignación? Todos estos escándalos, nadie dice nada. Eso es lo peor. Todo el mundo se queda callado. Están todos coludidos. Porque todos reciben la platita del canal del fútbol. Que es el principal ingreso de los clubes hoy día. Porque si no van a ir al estadio y no dejan ir a nadie, hay tantas dificultades. ¿Qué plata van a ganar? Al canal del fútbol. La creación del CDF es un negocio que le permitía a los clubes una entrada constante de dinero. ¿En base a qué? A la... Al usufructuar de la imagen de los clubes. Y para poder... Que este producto fuera potente, era necesariamente tener la imagen de la... En este caso, de los dos clubes más grandes. ¿A quién va al estadio a pagar fortuna? ¿Para más encima a pasar radio? ¿Y más los momentos? ¿Y que te traten? Amigos, cuando me acuerdo de los derechos humanos. Y estos diputados, que no sé cuánto les pagamos hoy. Para que hagan puras estupideces. ¿Y los derechos humanos es el que entra al estadio? ¿Dónde están? ¿Quién los está reclamando? Una de las cosas más complicadas de resolver es cómo contener y cómo reprimir a los hinchas que se salen de la línea. Les puedo asegurar que los hinchas somos personas. No somos animales. No somos delincuentes. Somos personas con corazón. Somos personas con familia. Somos personas con edad. Aquí la mayoría son jóvenes. Pero yo llevo mucho tiempo y yo no me puedo ir de cualquier manera del estadio o al estadio. Fíjense que la última vez que fue a un estadio fue a ver un recital musical. Y eso habla de los desafíos que tenemos para que esta fiesta deportiva sea una fiesta para todos. ¡Vamos! 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 No te digan los demás. Yo te sigo a todas partes. Cada vez te quiero más. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva el amigo! ¡Esta campaña volveremos a ser contigo! ¡Ahí está lejos del corazón! ¡Esta es lucha que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vamos! 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 matan y mueren por la plata, nosotros por el cariño a los colores. Después de la cagada del fallo, o sea, perdón, de lo que es estadio seguro, siento que de alguna u otra forma siempre se puede aportar dándole colorido a la barra y encontré aquí un buen arma para hacerlo. Entonces lo volví tradición prácticamente el pintarme la cara azul y rojo todos los partidos, ya sea de visitantes o de local. Porque sí siento la necesidad, de hecho, de llevar los colores tatuados en la piel, o sea, es más que ya una pasión, es un sentimiento que no se puede controlar. Siempre yo creo que se van a estar buscando nuevas maneras de expresar el amor a la u y yo creo que eso es incontrolable e interminable. He sufrido, he recibido por la u, he pegado por la u, como también, no sé, he quedado tirado de repente en alguna región, en Temuco, alguna en Concepción, alguna vez que he tirado siguiendo al equipo. Nos tildan de delincuentes cuando nosotros lo que tratamos de demostrar siempre es otra cosa, sino que es más que nada el apoyo y la incondicionalidad. Sin la u, no sé, o sea, Buya si no existiera yo no sé lo que haría, no... Sería una vida completamente distinta. No sería vida sin la u. No, ni cagando. Una vez que termine la concesión, que en todo caso dura 45 años, de los cuales han transcurrido solamente nueve, los activos que recibió la concesionaria son devueltos a la porfucha. Los bienes propios de Azul Azul, como por ejemplo el CDA, siguen siendo propiedad de Azul Azul. La inmediatez, el exitismo también, ha llevado a querer validar a la empresa como el club, y la empresa no es el club. Y eso que les quede claro. La empresa netamente es una concesionaria, o sea, concesionó nuestro club para poder usufructuar de él y administrarlo. Azul Azul es una empresa que arrienda el nombre de los lobos a la Universidad de Chile. La U se merece mucho más que una sociedad anónima, se merece ser un club y ser la institución que siempre fue formada por la camaradería que ha caracterizado siempre durante ya estos 89 años. La U se merece la de los trabajos, la nieta y la de corazón. Solo que levantan una respuesta, solo que salta la lucha, la libertad de los trabajos, la nieta y la de corazón. Solo que levantan una respuesta, solo que salta la lucha, ¡Gracias! 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 ¿Qué sucedería si la energía, esta alegría, fidelidad absoluta de toda esta gente, se canalizara en organización y lucha por recubrar el club de tus amores? ¡Gracias! 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 Cuando tus nietos te pregunten ¿Qué hiciste por recuperar la U? ¿Qué les vas a responder? ¡Gol! Gol, 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 Guevara, Guevara, Cantañeda Y Guevara Minuto 66 Cantañeda espera a Pedro González González en alicante ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lleva un Pedro González para el 1-1 al 5-0! Tiro libre para el romántico, viajero que busca el quinto Hoy está ganando 4 por 0 Esta es la última, este y se termina Este y se termina Viene el disparo Que va volando a la planta La contra es de la U Charles Mariano, vamos a Charles, Charles Para el que no parece el torso, vemos la carga, viene El cuarto, viene, el cuarto, viene, el cuarto, viene El disparo, viene, el cuarto, viene El disparo, viene, el cuarto, viene ¡Gol! Grita la cienza azul Grita la cienza azul Esto es una hazaña Esto es una hazaña Señoras y señores Minuto 2 Este segundo tiempo Un toque sutil Con esto La garganta Los tres bosques De la derecha Les variando la boca Le falta para el vino Toque se tira abajo Lentamente Igual que detrás de esa pelota La corte estuvo así Con 20 Con el ser más fuerte La agonía Y el norte La risada Con el tragarse En el que no viene Se va a jugar La corte estuvo así De la derecha La corte estuvo así La corte estuvo así Con el ser más fuerte La corte estuvo así 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 CC por Antarctica Films Argentina